Es la mañana de Federico, es radio. Bueno, acaba de llegar de la lluvia Paco Maruenda y yo cumpliendo mi promesa tengo el regalo que le prometí, que es el facsímil del testamento de Isabel la Católica. ¡Qué maravilla! Para que veas que esta es una casa... ¡Oh, como le digan algunos! ¡Qué bueno! Hay que apostar más. ¿Me puedo ir a tu despacho? No, te lo puedes llevar, es para ti, o sea que... Pero el facsímil es muy bueno. Esto es una cosa que hizo hace años, cuando había dinero, la Junta de Castilla y León, como tú lo vas a disfrutar más que yo, o sea que... ¿Me permiten que les cuente qué es lo que veía todos los días nada más salir de mi hotel en París la semana pasada? Una librería de anticuario que tenía en la vitrina un solo libro, un ejemplar de la primera edición clandestina del Tratado Teológico-Político de Espinosa. Y yo lloraba, yo lloraba, me ponía allí delante y lloraba, a ver si se apiadaban. No, no, no. Además está editado magníficamente. Maravillosamente, es un pergamino perfecto porque es un facsímil del original con las correcciones, los dibujos. La parte que está con la cinta es la más bonita porque es como empieza realmente el testamento grande, que empieza, como tiene que empezar el testamento de la reina católica de España. Vamos a ver si lo encuentro. A ver cómo empieza. Mira. En el nombre de Dios Padre, mira. Sí, sí. En el nombre de Dios Todopoderoso, empieza, pero ¿cómo escribían? No necesitaban falsilla. ¿Cómo eran los calígrafos de entonces? Yo he de reconocer que cuando voy a investigar a bibliotecas y tal, sobre todo al archivo de la que me he visto, lo que peor paso es la lectura de los documentos antiguos, lo paso fatal. Y un día estaba viendo un documento y se me acerca por detrás el queridísimo Gonzalo Ánez, ¿no? Y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás mirando? Y me dice, digo, joder, estoy sufriendo. Y dice, ah, pero eso es facilísimo, ¿no? Y empezó a leerlo, digo, qué envidia lo que es tener 50 o 60 años de profesión, ¿no? No, y que hay gente que antes se educaba más en eso. Antes, yo cuando empecé, cuando estudié filología, fíjate que estaba Blecua Padre, que era Castro también, que era el que sucedía. Y luego los jóvenes que eran Mayner, Vilanova, en fin, la gente de primerísimo, Joaquín Marco, de primerísimo nivel. Pero ya no se estudiaba lo que antiguamente decían paleografía, que era en realidad, pues ver, cuando cogías el cantar del mío Cid, saberlo leer, que no es fácil. Escuso decirles lo que llevo sufriendo yo con la caligrafía de Don Blaise Pascal, que tiene narices. Pero oye, un poco de respeto, porque hoy hablabas de un gran intelectual, este Garzón, ¿no? Que seguro que nos daría a nosotros sopas con onda. Estoy por pedir su colaboración. Este que atacaba a maldita sociedad capitalista, ya hemos descubierto, que es que lo colocaron como asistente de otro eurodiputado de Izquierda Unida. O sea, porque yo no sé qué pasa con estos, yo no sé que tiene el apellido Garzón, que es que los coloca y de qué más se coloca. Es un niño acomodado este chico. Pero no hay más que verlo, hombre. Su madre, que murió pobrecita, era farmacéutica, el padre catedrático de instituto, el tío un juez importante, es decir, que él es una persona de posibles que se... Si llaman ustedes acomodados a los pobres catedráticos de instituto, creo que le van a pegar. Catedrático y farmacéutica no está mal, no son menesterosos que tengan que ir pidiendo. Pues este es uno de los cuatro asistentes, cuatro, que tiene el eurodiputado Couso, de Izquierda Unida, famoso por los mítines que monta. Este es el de maldita sociedad capitalista. A él le va bastante bien con el capital que desde el Estado trinca a los ciudadanos. Porque aquí... Porque necesita cuatro asistentes. Un día le llamé comunista en un debate que estaba mi buen amigo Eduardo Inda. Eduardo, buenos días. Y entonces luego me aclara y me dice, no, no, yo no soy comunista, soy anarquista. Digo, bueno, ¿quién puede ser anarquista en el siglo XXI? Bueno, anarquista cobrando de eurodiputado, de asistente. Couso, además, en los debates televisivos habla como si fuera de Podemos, o sea, es decir, que es lo mismo. Es que es lo mismo. Que en los debates, por ejemplo, en la sexta noche iban a uno de Podemos y a uno de Izquierda Unida, o a una de Podemos y a una de Izquierda Unida, que suele ser Couso y es lo mismo. Sí, pues es igual. O sea, hay más representación de esas dos formaciones que del Partido Popular y del Partido Socialista. Bueno, por cierto, me debe usted un jamón. ¿Yo le debo un jamón? Sí, sí. Pero todavía no me he dicho por qué. Y a mí me debe un facsimil, no sé por qué, pero me lo debe. No vamos a ver. No lo explico. Pues aquí nos ponemos a deber. Aquí, aquí, aquí la gente... A mí no me lo debía. Se consta que ha sido un regalo gracioso. No, yo fui porque era el primero que aquí, donde Luis Herrero y otros apuestan y jamás pagan, digo, mira, primero, que sin decirle nada, se ha puesto un jamón porque decía que iba a perder chiripas las elecciones. Chiripas, como el propio nombre indica, y sobre todo porque Mariano apoyaba a Samaras y iba a ganar como ganó. Oye, es que no hubo que... Vino ya con el jamón. Gran jamón, por cierto, del que ya mi familia daba una cuenta. De eso se trataba. Y yo dije, pues, como prueba, y además, no offence, ¿verdad? Pero encima, siendo catalán, o sea, que vea ya, motu proprio. No de motu proprio, que dicen ahora politiquería, no, no. Motu proprio, que traiga él el jamón, un buen jamón, gran jamón. Oye, esto, y siendo de Barcelona, esto merece un premio. Y te voy a regalar el testamento de Isabel la Católica. Bueno, con los cerros de Buda, usted en on, no en off, cuando la lucecita estaba encendida, el otro ya dijo que Susana Díaz iba a sacar menos de 45 diputados. Y yo dije, ¿qué más? Y está grabado. Y si no, María Berezo, algún otro de los empleados de esta casa... No, no, pero ahora es verdad. Bueno, si aquí nos ponemos a reivindicar quién fue el primero que dijo que Rosa Díaz iba de cabeza a la catástrofe. Sí, pero con apuesta de por medio. Ahí no había apuesta. Pero hay que ir a tener un jamón de Teruel, dijo, además. Un jamón de Teruel, de acuerdo, bien. A la vuelta de vacaciones te lo... Es verdad, es verdad, es verdad. No le ha dado para nada, porque a todo esto la van a... Bueno, a ti sí te va a dar jamón de Teruel. Nada de sí. Pero antes estábamos repasando las últimas declaraciones de, claro, porque ahí el que manda es Albert Rivera, con sus nueve diputados, tiene la llave de poner o de quitar. Y no le va a dar la mayoría absoluta y anunció que van a votar en contra, no va a salir en la primera votación. Y después, en una moción de censura, yo decía, basta que Albert le llame una mañana a Nocilla y le diga, oye, vamos a cargarnos a esta tía, porque esta es la corrupción. Y vamos a acabar con la corrupción, hombre, que además te sentará bien. Y a Teresita Rodríguez, ¿qué le damos? Pues, hombre, una murga y luego un añito, por ejemplo, nos repartimos el poder, si quieres. Y unas lecciones de oratoria. Bueno, pero eso, como canta, como va con el chipi este, ¿cómo se llama? Kichi, 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 que es un liberado sindical. Es profesor, pero es liberado sindical, dicen, ¿qué quedamos? ¡Qué raro! ¡Oh, eres profesor de liberado sindical! Y a un pendiente es una cosa temible. El pendiente te ha dejado traspuesto, ¿no? Bueno, porque le da un aire piratesco, temible. Sí, a que sí, ¿no? Además tiene un aire. Parece en la película El pirata de Meneli, que el pirata se llamaba Macoco. Y entonces, claro, Macoco, dicho en español, le queda gracioso, pero claro, en inglés queda imposible, porque decía, ¡oh, Macoco! Macoco. Macoco. Era Judy Garland, ¿no?, la que hacía el papel, que hacía de una niña con unos cuarenta y tantos años. Eso era una jovencita. Especialidad, Judy Garland. Sí, sí, sí. Esos piratas eran temibles, ¿no? Bueno, asesinos de lo peor. Mira, Barba Negra, el otro día lo estaba estudiando, hizo su fama en dos años solo, imagínate. Desde que levantó la bandera pirata sobre su barco en propiedad, en dos años sembró el terror. Así que imagínate. Estos menos arrasarían. Digamos también la contrapartida. La maravillosa Juana de las Indias de Turner, que es una de las películas más desaforadamente románticas. Sí, pues nada era así. Vamos, digo, para que la gente que nos escucha nos emocione. Y también UPyD están muy presentes en la prensa, en Libertad Digital y también lo cierto es que todos los diarios han recogido las declaraciones. Se puede escuchar la grabación de Irene Sabalete haciendo presión a los empleados de la Junta para que hagan campaña a favor del PSOE. Yo creo que vale la pena recordarla, porque es un documento cuando se dice, bueno, ¿qué es la corrupción en España? Porque esto no es distinto de lo que pasa en Barcelona. Bueno, es que se dice los andaluces. Vamos a ver, los catalanes llevan votando a Puyol 35 años. O sea, y roban más. Y Puyol es el corman mundial. Me permite un matiz retórico que yo creo que es importante. Es que normalmente uno se ha habituado a que estas cosas las digan los políticos con grandes alaridos retóricos. No, es un discurso estrictamente funcionarial, en un tono completamente neutro, explicándole a los funcionarios lo que tienen que hacer el nuevo documento. Realmente, hay que decir que creo que está en la cárcel, si no lo ha soltado algún juez, pero la detuvo ayer la Guardia Civil por orden de la jueza Zalaya. Pero esto es la corrupción. Personalmente, os jugáis seguir trabajando aquí o que cada uno se busque la vida como pueda. Con esto, ¿qué es lo que os quiero trasladar? Que a partir del lunes que acaba la ola del frío, os quiero a todos haciendo campaña electoral. Que nadie esté en la oficina. Y si no podéis meter los datos y si no podéis la gestión, dejadla un poquito aparte. Un poquito aparte no, aparte. La variedad que tenemos es impresionante. Y el montón de años que lleváis, conocéis a los empresarios de la zona mejor que la asociación de empresarios. O no. Esto es lo que más se parece a los testigos de Jehová. El o no es de financiero. O no. Son casi cinco minutos de grabación completa donde se escuchan más cosas. Bueno, yo cuando lo leí y lo oí, digo, pero vamos a ver, ¿cómo es posible? Luego pensé, ¿cuántas cosas parecidas son posibles en España? Bueno. Pero lo trágico, y vamos al caso de UPyD, es que para esto se funda UPyD. UPyD se funda para acabar con la corrupción de lo que ellos empezaron a llamar el bipartidismo, el sistema corrompido, la regeneración democrática. Y está acabando, está acabando de una manera dramática. Todo por no reconocer cuándo hay que acabar. Es que a veces hay que acabar las faenas. Y a veces en que has perdido, te tienes que ir. O sea, pero es que en España ya no se va nadie. Lo que pasa es que UPyD sin Rosa 10, ¿qué es? Bueno, pero... Sí, pero el problema es que UPyD con Rosa 10 es nada. Es que... Bueno, nada, tampoco. Ya se ha encargado de tierra quemada, ¿eh? Vamos a ver, ya se ha encargado con ese caudiquismo. Exacto. Es absolutamente así como si fuera... Hoy en el mundo, escribe José Ignacio Prendes, que es diputado de UPyD en Asturias, dice que los ciudadanos acaban de decirle al partido que no cuentan con UPyD, así de claro, y que el reto es sumar, porque o somos un partido de mayorías o no seremos en clara referencia de nuevo a una alianza de ciudadanos, que descarta Rosa 10. Pero es que fue en el mes de agosto, recuerdo, porque yo estaba en Francia escuchando los primeros discursos del gran Manuel Valls, por desgracia, pues no lo tenemos aquí de primer ministro o presidente del gobierno, que sería un presidente que nos vendría muy bien, en cualquier partido, o sea, me da igual. Pero yo leí la carta insultante, injuriosa de Irene Lozano a Sosa Wagner, y luego el juicio moscovita, con 40 vichinskis, 40, que fueron 40, 40, 40, como los de Alí Babá, como los 40 monos satánicos del Japón, o sea, 40 que se sucedieron durante más de 6 horas insultando ritualmente a Sosa Wagner, mientras la estalinina asistía complacida al espectáculo siniestro. Oiga, qué bien estuvo Sosa Wagner anteayer en el programa de Dieter. Sí, qué bien, qué bien, pero lo trágico, y esto es la naturaleza humana, o sea, es que esta mujer ha dado la cara por las víctimas del terrorismo en Cataluña, por los que se niegan a la inmersión. Bueno, y la única que en los últimos cuatro años o tres años en el Congreso ha defendido la España Constitucional de verdad. Bueno, pero... Bueno, como cuando estaba el gobierno vasco, no es decir, es que aquí ahora todo el mundo... Pero salió, ahora sí. Ahora eso es de todo gramos, por favor. Bueno, pero vamos a reconocerle a cada uno lo que vale. Por ejemplo, Rajoy era un gran orador cuando estaba en el gobierno de Fernández Albor. Pero vamos a reconocer también, don Federico, un vicio de partida, que yo creo que es el problema central de UPyD. UPyD nace con un vicio de entrada, que es el de crear un partido a la medida de una persona. Cuando tú creas un partido a la medida de una persona, esa persona puede servir como elemento de arranque. Ahora bien, pasado el momento del arranque, si el partido sigue siendo exclusivamente una prolongación del individuo en cuestión, se acabó. Pero si estoy de acuerdo contigo en eso, en que el individuo, que tiene que ser el que tire primero del carro, tiene que dar lugar a otra gente. Pero no puede convertir al partido en una prótesis suya. Pero esto sucedía en agosto. Lo que quería Sosa Wagner era pactar con Ciudadanos. Lo que se veía venir es lo que se veía venir. UPyD y Ciudadanos nacen a la vez. Hasta el punto que Rosa Díez, que luego dice Pester de Ciudadanos, es la que está en la presentación de Ciudadanos en Madrid. Y la que va a Barcelona. Es decir, porque el grupo de intelectuales que crea Ciudadanos y eligen a Albert Rivera, porque le ven madera de político, un tío que sabía el marketing, que era orador, etcétera, dice, claro, dice, boadella, hombre, yo chiste es mejor que nadie. Pero para aguantar todo el día y tal, pues no valgo. Lo mismo que Arcadi y compañía. Pero, y eligen, iba a apoyarlo Fernando Sabater, que se ha definido a sí mismo como el GPS de UPyD. Pues se ve que el GPS se ha perdido, porque yo no sé si la llama por teléfono, aunque sea por piedad. O sea, es que el final de Rosa Díez tampoco lo merece UPyD. Bueno, y cada cual se le abra su final, querido Federico. Es que mira, ella no ha querido, cuando estaba en una posición que creía que estaba por encima del bien y del mal, trató con manifiesto de desprecio a mucha gente, ¿no? A Boesa, es decir, a Miquel Miral también. Luego lo de Sosa Wagner fue espectacular. Uno de los juristas más prestigiosos en su campo, como es Sosa Wagner, un gran catedrático. O sea, la administrativa lo trata como si fuera un criado ahí, con un desprecio absoluto del juicio. Fue un criado de casa de los cuyoles. Que hay quien trata bien a los criados. Sí, sí, bueno, es una forma de decirlo retórica, ¿no? Y entonces, claro, eso te muestra también la altura política de ella. Y ahora lo mejor es la traición de todos le están apuñalando. Es decir, la parte más buena es ver como Irene y otros la están apuñalando de una forma misericordia. Yo veré Irene en el plano. La historia de los aparachiquis, si es que esto lo hemos visto a lo bestia en los años 30. Bueno, esta es la versión, si queremos, light. Pero el mecanismo de la aparachiqui, que primero apuñala a Radek, para continuación apuñalar a Buharines. Y además ella hubiera reinado un tiempo y luego hubiera dado paso a Albert Rivera y todos contentos. Y se hubieran convertido en la tercera fuerza. Además, con vocación de liderazgo. Pero hay que decir que las ideas de UPyD, lo que pasa es que lo vende mucho mejor, porque es mucho más simpático y porque también es un momento. También la política no va a ser siempre aceptada. Es que el momento, hay un político que está en un momento y no está en otro. O sea, Fernando Suárez, por ejemplo, seguramente habría sido mejor presidente que Adolfo Suárez. Pero no estaba en el momento, el lugar no estaba en el momento y en el lugar adecuado. Hay gente que estaba en el momento y en el lugar adecuado, Felipe González. Y cuando no estaba en el... No, pero cuando vio que el lugar no, había perdido ya dos elecciones, liquidó el marxismo y se presentó con esas imágenes, con las nubecitas blancas. Pero ese de Federico no nos encamémoslo, lo pusieron desde Berlín y Washington. Sí, pero después de perder dos elecciones, hace como que se va, echa a los marxistas, a Gómez Llorente, a Tierno, a aquel Bustelo, rector de la Complutense, de que nos acordamos con nostalgia. Porque claro, al lado de lo que ha venido después, era, vamos, era Hegel, o Hegel, que diría algún tío de estos. De Podemos. Claro, pero lo hace, Felipe hace lo que tenía que hacer para llegar al poder, no digamos Aznar. Aznar es la prueba del triunfo de una voluntad de poder indiscutible que se dio cuenta de que él tenía que coger un discurso, que era el discurso de una derecha liberal y nacional, que era el que se había cargado Fraga, a lo tonto, creando especie de seda con tantos partidos regionales y en manos de los democristianos. Los democristianos, naturalmente, devoraron a Fraga, porque es lo propio del democristiano, el calibalismo. Democristiano, son leones porque se comían a los leones. Javier Arenas, o sea, el PP de Andalucía ha quedado destruido, pero Javier Arenas, número cuatro por Almería, ahí está, y estaba al lado de Mariano, y encima Mariano haciendo el responsable de haber puesto al tío que puso Javier Arenas para que no hubiera nadie. Yo lo puso Javier Arenas. Yo puso Soraya Sae de Santa María. Pero Soraya no conocía a este señor. Soraya Sae de Santa María. No conocía a este señor. Yo lo conocí en el 80 y Javier era una joven promesa. Yo lo conocí en el 80, en las cuentas de UCD, y ya era una joven promesa. Ahí está, todos van cayendo y Javier sobrevive. Como decía Ricardo de la Cierva. Es como a Riola, sobreviven, no pasa nada. Como decía Ricardo de la Cierva de Javier Tuzel, que en paz descanse, dice, es lo peor que se puede ser en política, exministrable. Sí, eso me decía. Pues este es expresidenciable. Mira que se ha presentado cuatro veces a las elecciones. Hay gente así. Y con 50 escaños, el tío se va, pero no se va. Se queda ahí retranqueado. Y entonces cuando eligen a otro, la gente del partido, eligen al alcalde de Tomares. Oye, pues es conocido. Tomares es el pueblo más próspero de Andalucía, de los dos o tres más ricos de España. Bueno, puede, y en todo caso es de allí. Pues va y este tío maniobra para que Soraya, que por supuesto conoce a la juventud de Málaga, como yo a la juventud de Hernán. Soraya es íntima amiga de Juanma Moreno. Por eso lo eligen. Bueno, todos son, si es la pandycrash. Sí, la pandycrash. Si es que son media docena. Pero ahí el que conoce el GPS de la ruina de la derecha en Andalucía es Javier Arenas. Es Javier Arenas. Y ahí está el campeón. El campeón odia a Cospedal. A muerte. Es que se han amado demasiado. Hoy dice, no, eso no es así. Esa maldad, no. ¿Cómo que maldad? Desde cuando el amor. Pero ¿cómo puede un católico decir que el amor es malo? El amor es bueno. Lo malo es como acaban ciertos amores. Eso sí es malo. Yo sería más preciso ciertas amistades. Y ahí la realidad... Amistades particulares, ¿quieres decir? No, 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 no. No, no, María Dolores es amiga mía desde hace muchísimos años. ¿Qué tiene que ver? Y no, 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 no. Porque puede parecer lo que no es. Oye, yo tengo muchas amigas con novios y que luego se han casado con otros. Y alguna vez, en alguna ocasión, pocas, he lamentado que no se casaran conmigo. Eso está muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Federico I el Conquistador. Ahora que me acuerdo, ninguna. Ah, por eso. Pero ya por Dios. No lo vayan a estar viendo. Habrías visto Federico el Conquistador. No, perdona. Federico el Grande. Tenemos parios. Yo te pensaba que lo del amor era una cosa teológica. Federico Garbarroja. El amor de todo. Actualis Dei. Es que niega el amor a dos almas. A dos almas cándidas, como son Cospedal y Arenas. Les niega el don del amor. Yo creo que es Federico II el Genestaufen, ese gran emperador maltratado, el que dijo aquello. Tres grandes impostores han engañado al mundo. Tú no has salido todavía. Moisés, Jesús y Mahoma. Tú no has salido todavía con tu presente. Es como llaman el pueblo a los regalos. Federico Bueno. No has salido todavía con tu presente. Federico Bueno. Es una preciosa tesis falsa, proveniente de una falsa atribución a Averroes y que cristaliza en dos libros que nunca se escribieron y un tercero que fingió haber sido escrito. Pero sí que refleja bien lo que era Federico II, un gran emperador enfrentado al papado. Hay un gran especialista en eso, en la completencia que es Pedro Lomba. Para presente, arriaga asociados. Arriaga asociados. Arriaga asociados. Porque ahora, bueno, imagínate el arquitecto este que cobró en negro, si ahora le quieren quitar el dinero. Gonzalo Urquijo. Gonzalo Urquijo. Descendiente del gran capitán. Y él hizo las cuentas del gran capitán. Bueno. O sea, no sabía que un Fernández de Córdoba. Él es Urquijo, Fernández de Córdoba. Hombre, pero aquí en las cuentas del gran capitán son las de Arriola. Claro. Bueno, eso es. Ese sí que es el gran capitán. Bueno, si le han vendido. Pero no te metes con él, salvo cuando estoy yo. Bueno, no. Vamos, por favor. Claro, está encantado. No, yo es que atiendo más, porque la traté más a Candy. Ah. A Candy. A Candy. A Candy. Candy, a Candy. Vamos, eso es duro. Sí, sí. No sé quién me atendra más, si él o ella. No, no. Por miedo, ella da más miedo. Peligro tiene más peligro él. Vamos. Bueno, pero Arriaga asociado. Si le han vendido un producto financiero, puede ser una preferente o cualquier otra cosa que cree en usted que le han engañado, Arriaga lo recibe. La primera visita es gratis. Sí, les hacen un estudio. Y si hay caso, los defienden. Y encima ganan. Exacto. Y hay que llamar al 900-101-775. 1.800 y subiendo, ¿eh? Hace dos meses y medio, cuando empezaron aquí, estaban en 400. 1.800. Yo creo que ya los jueces, como saben que tienen razón, dicen, como estos solo cogen casos que están claros. Copia, pega y firma a Menganito. Porque es una velocidad de crucero. Si todas las semanas crecen. Y además, pero Igor y González, porque de Guindos, que es más malo que la Quina, y por cierto, que fundó Montoro Asociados, el asociado era de Guindos. O sea, conviene arreglarlo. O sea, pobre Montoro, el mejor ministro de Hacienda. O NG, Paco. Era Montoro y la Quina. El mejor ministro de Hacienda. Pero Montoro, Montoro, el mejor ministro de Hacienda para la Infanta Cristina. No, no, no. Para la Infanta Cristina. A mí no me ha salvado nada. A mí, a mí. Repito el teléfono. 900-101-775. 900-101-775. Bueno, Elia, y en el corte inglés. Pues vamos a hablar de descanso. Tenemos un 30% de descuento en una selección de colchones, o si las primeras marcas, ya sabes. Flex, Picolinas, Pol, Relax. Bien, bien, bien. Hoy me siento bien, he dormido Flex, a mí Plin, Picolín, grandes lemas de la publicidad. Sí, sí, todos ellos anunciantes de Zaragoza. Efectivamente. Es el único club que, por lo visto, ha vendido y comprado partidos en España. Tienes que hacer algo, Eduardo. El señor Solán será el dueño de... Pero Leche, o sea, vamos a ver. Es que solo es en Zaragoza. Es que dice, partidos investigados, Zaragoza Rati. El equipo de mi pueblo... Zaragoza Español. ¿Qué pasa? Que aquí solo los de Zaragoza. Yo me diría que el último que se ha descubierto... A todos. Pero a los mismos continuamente. El último que se ha descubierto es el equipo de mi pueblo en el Zaragoza. O sea, que Osasuna es el último equipo que se ha descubierto comprando un partido al español en concreto. Bien, bien, bien. O sea, es unido. Siempre Navarra y Anahagona han estado muy unidos. La de tabla para abajo a final de temporada hay de todo y por solo. Hay que aclarar, para la negra honrilla aragonesa, que el dueño, no sé si todavía, del Zaragoza, Agapito es de Soria. ¿Agapito? Todavía, todavía. Todavía es, ¿verdad? No ha acabado de vender la cosa. Está el bueno del hijo del gran Carlos Lapetra. ¿Qué hace mi amigo Agapito ahí? No, no, ese es otro. No, el tuyo es el decente. Este es un Agapito de Soria. Me estaban ustedes asustando. De estos, muy amigo de Belloc. De Belloc, tu amigo Belloc. Les iba a decir que no era de Soria. El que te creyaste, cuando lo del Gal, pues Belloc, el Belloc, tiene un amigo, Soria, constructor, que se llama Agapito. Y este se quedó con el Zaragoza. Y claro, cuando, como lo llevaba mal el Zaragoza, fichaba lo que no debía fichar, carísimo, no quiero pensar en comisiones, pues cuando iba a bajar a la segunda, de pronto no bajaba. Y los jueces, que no tiene otra cosa que hacer, ala, con el pobre Zaragoza. Ocho partidos seguidos, dices, ¿esto cómo es posible? Pues era posible. Pues el primero era nobleza de la turra. Pero claro, ya el segundo y el tercer año, hasta los jueces empezaron a sospechar. Y sobre todo cuando dijeron, además, si este no es Baturro, si este es de Soria. A ver si no hay tal nobleza, a ver si hay dinero de por medio. Parece que lo hubo. Pasadme el balón, a ver si remato. Venga, vamos a ver. Seguimos con el televisor LED LG, 47 pulgadas, 3D Smart TV, 700 hercios, 649 euros. Y luego una máquina de café Genio Mini Dolce Gusto, cuesta 79 euros. Y te llevas de regalo dos packs de Nescafe Dolce Gusto. Bueno, para los que están de retirada en general en la vida, o han tenido una vida difícil, o una mala alimentación, etcétera, y llevan dentadura postiza. O Riola siempre ha tenido esa dentadura. O tiene esa dentadura así como del Magreb. Él tiene un aire argelino y tal. Tiene un aire argelino. No, no, él es un chico fino. Aire de vender alfombra. Exactamente, barato, barato. El tío ves el moro, barato, barato. Sabes que su padre era general. General. Del cuerpo médico de la gloriosa época franquista que dirían ellos en su época. Bueno, pues a lo mejor la dentadura es suya. Pero si no es suya, quiero decir, es suya porque la habrá pagado. Dinero negro tal, pero la ha pagado. El problema de la dentadura postiza es que te invite a comer el presidente del gobierno y se te caiga en la sopa. Imagínate. Esto tiene remedio. Es corega. Con corega ni siquiera UPyD se hubiera roto. O sea, con corega, UPyD seguiría juntas. Como el cemento. Irene Lozano seguiría siendo, pues, no voy a decir lo que se dice en catalán porque es una cosa muy fea. La niña de los ojos. No, no, bueno, eso se dice en español. En catalán hay una cosa... Bueno. No, sí. Seguiría pegadita, pegadita a... Como ha estado de pegadita, de comisaria pegadita a Rosa Díaz. Ahora se ha despegado. ¿Por qué? Porque no hay corega. Bueno, y Colacel para las arrugas, para el buen aspecto físico, para las estrías. Yo creo que para irse a casa bien, Rosa Díaz, Colacel. Porque creo que la humadita no se va a casa como no la... ni con el camión de la basura. ¿Cómo que viene a Madrid para desgracia de usted y de otros muchos? No, que se va a venir a Madrid. Sí, ya lo que no. La que te apuestas a que no. El jamón de Teruel. Bueno, primero usted lo paga y luego ya me... ¿Te lo comas? Luego le devuelve el hueso. Bueno, para esa segunda posibilidad quedan tres meses. Tres meses. Venga, yo te lo traigo a la vuelta de vacaciones. Perdón, que digo cuatro. Sí, pero no es mucho. A cuatro meses yo me he comido tres jamones de Teruel. Has ganado un jamón. O cuatro. Qué barbaridad. ¿Cómo son ustedes? Lo que siempre han sido los navarros es muy presumidos. O sea, mi madre era de Calahorra. Usted es medio navarro. Yo soy de Riojano, pero mi madre, mi abuelo, maestro, como mi madre, es de Calahorra, pero estuvieron años los más felices, según cuenta mi madre, en San Adrián. Y lo único que le molestaba es que se metía mucho con los de su pueblo de origen. Y es que en San Adrián tiene las mejores verduras y tal, quizá del mundo, es una cosa excepcional. Y entonces tenían un dicho que mi madre recordaba, se acordaba de cosas que le hacían gracia de mayor, de cosas de niña. Decían, calahorranos marranos, garras de alambre, que si no es por navarra, sus morís de hambre. Y esto ella, que aunque vivía muy a gusto en San Adrián, porque decían, nos daban unos presentes en Navidad. Bueno. Bueno, cómo se portaban con el maestro, don Emeterio. Pero al final, mi abuelo Emeterio, pues era de Calahorra y volvió a Calahorra y puso otra vez su escuela. Pues porque uno vuelve a donde ha nacido, es natural. Pero eso de garras de alambre, que si no es por navarra, sus morís de hambre, pues eso lo llevaba en el corazón. A cambio, también se reía con su primer recuerdo político, que era un cojo en Calahorra que corría en las cuestas esas, que hay unas cuestas a veces en Calahorra tremendas, gritando, ¡Tierra y libertad! ¡Semanario anarquista! ¡Organ a la FAI! Y cuando decía FAI, miraba a los dos lados, ¡chup! Y se iba, porque a la FAI era una organización terrorista que estaba perseguida. Entonces, decía, tierra y libertad, ¡Semanario anarquista! ¡Organ a la FAI! Y salía corriendo, ecojeando ahí por aquellas. Era muy dura la vida de él. Esos no eran liberados sindicales. Esos, equivocados o no, merecen un respeto. Eso se la jugaban. Y se la jugaban y se la jugaban a otros. Y normalmente la perdían. Sí, pobrecicos. Yo me acuerdo de Cipriano Mera. Ese sí era un anarquista que murió trabajando en el Andamio en París. Sí, señor, con su tartera en metro. No como estos de attack y a toc-toc. O sea, toc-toc, se puede, pase. Siempre ha habido una tradición en la izquierda más radical de gente acomodada y aristócratas que desde la comodidad de la riqueza, pues quieren transformar la sociedad. El socialismo de cátedra. Yo te ofrezco un premio si encuentras en Podemos alguna persona que no sea de buena condición. Oye, Carolina Vescanza, me decía un amigo gallego. Y dice, bueno, es que es una de las familias más ricas de Santiago. Un amigo gallego de Santiago. Un amigo sí de Santiago. El único de... Rico, rico, vamos. Bueno, vamos a hacer una pausa porque si no voy a perder otro jamón. Que no, que no, que un seguro de vida no tiene por qué ser caro. Haz lo que yo, entra en aegon.es y podrás comprobar en un momento lo poco que cuesta asegurar lo que más te importa en esta vida. Porque la vida es para vivirla, asegura el futuro de los tuyos. Contrata ya tu seguro de vida Aegon en el 900-177-177 o en aegon.es. Aegon, asegura el mañana. El viernes vienen a cenar unos compañeros de la oficina y además el jefe. Y ya me ha dejado caer González que lo que más le gusta es el jamón de bellota. No te preocupes, ya he llamado a los de Guijuelo Directo y mañana me traen a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota. Denominación de origen Guijuelo, listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros. ¡Bien! Jamón Guijuelo de Bellota, me muero por ver la cara de González. Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028. Proteger es cuidar siempre de los tuyos. Es pensar primero en ellos y después también. Con tus seguros y la alarma en la caixa estarás totalmente protegido. Y hasta el 12 de abril podrás obtener hasta 1000 euros en una tarjeta regalo. Consulta las condiciones en lacaixa.es. La caixa, tú eres la estrella. Soy el genio de la lámpara y vengo para concederte un deseo. Quiero rejuvenecer por fuera y por dentro. Pero eso es muy fácil. Solo necesitas Colacel. ¿Colacel? Sí, Colacel. Un suplemento alimenticio que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Y funciona como un potente antioxidante. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en Parafarmacias, Herbolarios y parafarmaciamundonatural.es. Cuando arranca MotoGP, también arranca esa pasión por las dos ruedas que nadie mejor que tú entiende. Solo con Fusión Televisión podrás ver el gran premio de MotoGP el próximo 29 de marzo en directo y en exclusiva. Disfrútalo con seis señales simultáneas y vive la nueva era del deporte con la fibra de Fusión Televisión. Contrátalo ya en tiendas Movistar. Más de 120.000 autónomos y pymes presentan impuestos con el Club del Asesor. ¿Y tú? ¿Tienes un asesor fiscal a tu lado? Infórmate ya en clubdelasesor.com La mayor red nacional de asesorías. Madrid es radio. 99.1 La vida es maravillosa, pero a veces tiene sorpresas que no son agradables. Entonces, llámalo 112. En caso de emergencia, cuenta con nosotros. Comunidad de Madrid, la suma de todos. Llega el buen tiempo y no entro en mis vestidos. Tranquila, estás a tiempo con Adelgar. Combinando tratamientos personalizados que hacen trabajar tu metabolismo de forma natural, obtenemos unos resultados espectaculares. Solo hasta el 31 de marzo, los combis especiales de primavera tienen el 30% de descuento. Llámenos. 915774477. Si quieres que la película de la reforma de tu casa tenga un final feliz, entra en reformador.es. Lo reforman todo. Casas, oficinas, locales con calidad sin sorpresas, en el plazo fijado y con garantía. Y este mes financian tu reforma en 24 meses sin intereses. Reformador.es. Reformas de cine. Ay, mi gordi. Pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo. El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 mujer. A la primera señal. Vuela. Comunidad de Madrid. La suma de todos. Un rayo de sol, oh, oh, oh. Me trajo tu amor, oh, oh, oh. Cuando se acercan unos días de vacaciones somos muchos los que empezamos a planear un pequeño viaje. Bien sea a la playa, a la montaña, a la casa del pueblo. Y es tiempo de disfrutar de ese sol y ese descanso que tanto necesitamos. Y de alegrarnos la vida con buena música. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Y para que sus viajes en coche sean lo más amenos posible. O para alegrarnos durante esos días de vacaciones. Hoy traemos una reedición especial de nuestra colección estrella. Aquellos maravillosos grupos. Yo sé quién me quiere escapar. La música de los años 60 en tres discos que se han vendido muchísimo en Esradio. Y que hoy tienen la oportunidad de conseguir los oyentes más rezagados. Los que se quedaron sin ellos. Basta con llamar al 902-29-1029. Y sus viajes van a ser como un guate que toda la familia disfrutará de estas canciones. Los chicos con las chicas tienen que estar. 60 canciones en tres discos que no se encuentran en las tiendas. Porque son exclusivos para los amantes de la buena música en español. Pídanlos hoy mismo llamando al 902-29-1029. Porque es una edición muy limitada. Y a un precio buenísimo amigos, porque sigue la rebaja de 40 a solo 33 euros. Vas unos pequeños gastos de envío. Mañana van a tener la colección más festiva en su casa. Si hoy mismo la encargan en la web musicadesiempre.com. O llamándonos al 902-29-1029. Y además solo por pedir la colección se pueden llevar dos regalos. Un reloj de pulsera grande, moderno, precioso. Y los 25 primeros pedidos. Además unos pendientes de perlas. Dos regalos por una colección de tres discos que solo cuesta 33 euros. Yo creo que merece la pena. Aquellos maravillosos grupos les van a alegrar la vida en el 902-29-1029. ¿Eres autónomo o estás pensando en abrir tu negocio? Ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 2.800 euros para poner en marcha tu idea y hasta 5.000 euros por cada puesto de trabajo que crees. Si tienes un sueño, hazlo realidad. Plan de ayuda a los autónomos. Infórmate en empréndelo.es. Comunidad de Madrid. La suma de todos. Madrid es radio. 99.1 Es, es, radio. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo. Bueno, vamos a repasar la situación del tiempo con Repsol, porque se va acercando la Semana Santa. ¿Alguno orará? ¿Has oído lo de Sistak y las ovejas? Bueno. Primero, las ovejas hace que no van a la Prisco, pues desde que se convirtió en un nacionalismo. Y además la mayor parte de las ovejas que dicen, pues hablan español. Yo creo que la metáfora quedaba fea. Que hablen como las ovejas. Es que queda la expresión muy fea. Pero es terrible, porque la iglesia tenía una visión universal. Católico significa universal. Y de ruta, llegan estos obispos ahora nacionalistas que lo que te dicen es que tiene que ser del terruño. Oiga, a mí me encantaría tener... Y encima es un valenciano revenido. Este es el tipejo que cuando el Real Madrid fichó a Cristiano Ronaldo, dijo que era una inmoralidad pagar 96 millones de euros, y que cayó cuando el Barça pagó 160 por Neymar, etc. Están en la cárcel, van camino de la cárcel. Pero ¿por qué no puede haber en España un obispo o arzobispo que sea, por ejemplo, de Zimbabue? Debería ser. O de Brasil, o de París, ¿sabes? Es decir, que no, la iglesia debería ser universal y no mirar ese nacionalismo ridículo absurdo. El obispo no debería ser, y eso, en los comienzos, era así. Siempre el obispo, entre otras cosas, para vigilar las costumbres, pero desde el concilio de Elvira, para cuidar la manía de los curas y las barraganas. El obispo que venga de fuera para limpiar aquello. Como los militares antaños. Pero siempre, pero siempre. Bueno, pues nada. ¿El tiempo cómo está? Bueno, el tiempo está tremendo, el tiempo está invernal, invernizo. Hace un frío. Un frío tremendo. Bueno, hoy está nevando en los Pirineos, se está nevando en el Cantábrico, por supuesto, como está nevando mucho, hoy va a nevar mucho más en los Pirineos, habrá otra vez riadas en todo el cauce del Ebro, está la cuenca del Ebro, que es enorme, y el agua se perderá de nuevo en el mar, porque como lo hemos hecho del trasvase, pues se perderá en el mar. Bien. Hay, además, vientos fuertes o muy fuertes, donde habitualmente los hay, en toda la zona del Estrecho, Menorca, Gerona, Baleares, etc. Solamente se libra el Valle del Guadalquivir, que ayer tuvo unos aguaceros tremendos, pero iba a tener sol. Las temperaturas, 5 grados tenemos ahora en Madrid, calla, Paco, que te quito el facsín. 5 grados, camino de 12, la máxima, solo 20 grados en Santa Cruz de Tenerife, y la mínima, 4 bajo cero en Ávila. Hasta aquí el tiempo. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Hola, soy José. Trabajo en la estación de servicio de Repsol en Gata de Gorgos, Alicante. Quería hablarte sobre Neotec, una fórmula exclusiva que mejora todos nuestros carburantes para que tu coche alcance las máximas prestaciones con el mínimo consumo. Y todo esto sin pagar más. Te recomiendo que vengas y los pruebes, porque aunque todos los carburantes muevan tu coche, no todos son iguales. Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com. Bueno, vamos a ir a la bolsa en el caso de que consigamos sujetar a Inda y Maruenda. Claro, están acostumbrados a la tele que están... No, somos muy amigos. Hay una tendencia a hablar, perdona, tienes razón. Pero es que lo muestro ya no es amor. Usted pague las deudas y calla. Yo has visto que no solamente pago, sino que hago presentes. Sí, la había olvidado. O lo disciplinado. Yo se lo recordé el lunes vía ese mes. Sí, pero es que no recordaba yo, efectivamente. Yo dije que hasta 45, y han sido 47. Vaya, por Dios. Me vale 47, para hacer el ridículo no está mal. Suena un poco a trampa eso. Bueno, qué griñán. Bueno, pero ha sacado un gran resultado. Pero ha ganado mal. El PP se pegó una castaña monumental, digo, para que seamos claros. Salta la noticia. No, es verdad. No, no, yo no te voy a negar la evidencia. Es decir... ¿Y quién ha llevado esa castaña monumental? A Riola. A Riola se ha equivocado, haciendo una chapuza. Marrajo ha asumido en la campaña, que es un disparate, pero disparate total. Bueno, ¿cómo puede ser? Nada más sabían que iban a perder. O sea, la holgura de la derrota no se sabía. Mira, a mí me da pena por los pobres militantes, que conozco algunos, como os pasará a vosotros, del PP en Andalucía o en otros sitios, que trabajan como enanos, es decir, como animales. Enanos de los nivelungos. Exacto, de los nivelungos o del señor de los años. Es igual, ahí en la mina no cobran nada y llega el jeta de a Riola y toda la tropa. Bueno, pero no hay derecho, claro, la candy crash esta. Sí, pero ahí llevan sufriendo eso de treinta y tantos años. Hombre, perdona, en el coche oficial bajándose, ¿sabes?, maltratando al conductor. Por cierto, porque, mira, mi padre siempre me decía una cosa que la tengo grabada a fuego. Nunca sirvas a quien sirvió. Y esta señora, que es como una chacha en el sentido que decíamos en Cataluña, una chacha vulgar y ordinaria, pues, ¿cómo va a tracatar al chofer? Ordinaria, sí, lo de chacha, un respeto para las chachas. Sí, ves, tiene razón. Una chacha merece, sí, que luego me pega bronca en casa, ¿no? Criadas, empleadas de lugar, nobilísima. No, pues, maltrata al conductor. Es extraordinaria. Como desde pequeñito no he estado acostumbrado a tener conductor, ¿qué hace? Lo maltrata. Sí, bueno. Oma, para los que quieren ganarse la vida honradamente y además hacer dinero y ayudar. Entonces, a Riola no sirve a Oma. A ganarse dinero, no, a Riola, aparte ya eres multimillonario. ¿Qué más va a necesitar? Que nos enseña a invertir, pero también nos enseña economía, economía austríaca, pero también la teoría confrontada con otras escuelas de la economía, como la escuela de Bloomington o la escuela de Chicago. Una formación que le hubiera venido muy bien al hermano de Garzón para analizar esas cosas que analiza en redes sociales. Recordemos, podemos conocer los puntos más interesantes de la escuela de Chicago, como decía, o la de Bloomington y tener una visión verdaderamente global de la economía con la Escuela de Negocios Online de Madrid, Manuela Yau, Oma, y la Universidad Francisco Marroquín que dan comienzo a esta tercera edición del Máster en Economía que comenzará el próximo 17 de abril. Los mejores profesores, Miguel Ancho Bastos, el profesor Carlos Rodríguez Brown, Martín Krause, etc. Todo lo mejor de la economía liberal en el 91 172 23 94, 91 172 23 94, o entrando en www.omayao.com. Muy bien, ¿y la bolsa cómo está? Bueno, pues la bolsa está prácticamente plana, está solamente cuatro décimas en positivo, un 0,06 justo en este minuto según nos informan las pantallas de Infobolsa. Está rozando los 11.600 puntos y en el mercado de renta fija tenemos que decir que la prima de riesgo está ligeramente más alta de lo que teníamos ayer. Está en 108 puntos básicos de diferencial con el bono alemán, el bono español a 10 años en el 1,3. Recordemos que la semana pasada estábamos en el 1,17. Es paulatinamente subiendo, pero poquito. Bueno, pero mientras nos mantengamos ahí, bien vamos. Bueno, una noticia, Laura Herrero, Interes General, la que nos trae siempre la 11 ahora. Noticia triste que además nos ha dejado sorprendidos. Sí, ha muerto el cómico Pedro Reyes esta noche a los 53 años, ha sido Pablo Carbonell el que lo ha anunciado en Twitter. Todavía se desconoce la causa, todavía no hay muchos datos, pero bueno, desde aquí mandamos el pésame a la familia. Es precisamente con Pablo Carbonell, con quien inició a los 20 años su carrera artística en Sevilla. En 1982 se vinieron a Madrid y cuando actuaban en el retiro fueron descubiertos. A partir de ahí, Pedro Reyes no paró de trabajar, por ejemplo, en La Bola de Cristal, junto a Alaska, aunque fue en el programa No te Rías, que es peor donde le llegó la fama. Ha trabajado tanto en televisión como en cine y en teatro y actualmente representaba la obra Taxi junto a José Mayuste. Otro clásico también del humor. Muy grande, José Mayuste. Bueno, pues nada, nuestro pésame y ¿qué le vamos a hacer? Nos llegan, bueno, Ana Pastor, yo no sé para qué han fundado, han creado eso del gabinete. Este de crisis me parece una tontada monumental. Bueno, sí, para que Soraya, que desapareció cuando la crisis de la Albia haga como que se interesa por el prójimo. Bueno, porque desapareció el domingo y el lunes. Bueno, tenemos unas declaraciones que ha hecho Ana Pastor. Quizá vale la pena porque transmite bien, siendo como es, una persona formal. O sea, si yo no quiero que un ministro sea más... Eso es una política honrada. Bueno, no, ya, pero... Que tendría que ser un presidente fundamental, pero hoy día es la excepción que confía. No, pero además... Es una gran presidencia. Pues sí, señor, pues sí, señor. Yo la conocí cuando llegó al ministerio, como dióctora Hande Muface, y estuve con ella muchos años. Y todos los cargos que ha ocupado, pudo certificarlo, lo ha hecho perfecto. Es decir, eso... Para el que no se le ha dado de nada... Es una buena serie, trabajador... Bueno, pero... Creo que es probablemente de los pocos políticos españoles de los que se puede decir. Bueno, pues... Y eso dice bastante Rajoy, el que la pusiera al frente de un ministerio tan dado al sobrecogimiento... De hecho, de hecho, la había apartado de su vera y la recuperó porque no se podía fiar de nadie. Porque usted es ministro... No la apartó, no tenéis razón. La apartó bastante. No, no, no. A mí me llamó Mariano en el año 2008 y puso a Jorge Fernández y puso a Ana Pastor en la mesa del Congreso. Me acuerdo de la llamar perfectamente. Dice, estarás contento, he puesto a tus dos amigos. Digo, efectivamente, estoy contento. La mesa del Congreso. Eso es como ponerlos en una vitrina o en una urna etrusca. No, entonces me acuerdo que le dije, me encantaría ver desde una mirilla a Celia Villalobos. Fíjate si la cosa viene de antiguo. Dice, no seas malo. Digo, no, no, es que me divertiría mucho verla entre, ¿sabes? Pues ya lo has visto, de hámster con el Candy Crush. Bueno, esto es lo que acaba de decir Ana Pastor ahora mismo en Televisión Española. La sensación fue de shock total, de un drama terrible y de pensar que la prioridad de todos en este momento es atender a los familiares de las víctimas. Y en ese sentido lo que yo puedo ver es que el gobierno francés se está volcando. Ya han llegado tres personas españolas de la Comisión de Investigación de Accidentes y un experto para incorporarse al equipo de investigación. ¿Qué nos van a...? Bueno, simplemente un dato... Bueno, van llegando datos muy con cuentagotas porque la verdad es que el rescate va a ser muy difícil. Yo he dicho antes y es verdad, Francia se está portando admirablemente. En general, esta crisis se está conduciendo de una forma extraordinaria porque estando tres países implicados mínimo, lo normal sería el caos. Y sin embargo, la verdad es que... Hay una cosa que voy a escripar de ti. Los gestos son muy importantes en política. Yo entiendo lo que decías esta mañana y por eso quiero decirlo. Pues es normal que den el pésame a las familias, es normal que se hagan tres días de duelo. Pero cuando sea el funeral. No, pero hay que hacerlo porque si no lo hicieran... Pero si es que no te lo cuesta. Hay que hacerlo. Alemania lo hace... Oye, Merkel casi lloraba. Los reyes, los reyes, ayer, la reina lloró y al rey le salían las lágrimas. Eso es normal, eso está bien de ser humano. Y la reacción de los reyes fue impecable. Pues bueno, como hay que... Como tiene que ser. Y han hecho bien, reconoce lo que aunque Rajoy no te guste, tiene que ir allí. Yo es que creo que hacer un gabinete de crisis me parece una tomadura de pelos para que Soraya se vista de no se sabe qué. Bueno, sí se sabe. Son gestos formales. Simplemente datos que vañando. Ya llegan imágenes de la reanudación de la búsqueda de los cuerpos con hasta 60 efectivos ahora mismo que están en la zona. Y también el ministro del Interior francés ha confirmado que se ha reanudado la búsqueda ahora mismo. Y se ha confirmado al parecer que hay 47 víctimas mortales españolas. Sí. Bueno, la verdad es que como pasa siempre en estos casos. Y sobre las cajas se ha dicho, perdón, el ministro del Interior francés, que no recordaba el dato, ha dicho sobre las cajas negras, que se ha encontrado una de ellas en muy mal estado, pero que se puede analizar para saber ahora mismo las grabaciones que hay. No, porque es que la vía estuvo descendiendo ocho minutos sin dar la... Eso es lo chocante. No es que lo chocante es que estuviera bajando sin dar una alarma. Ahí pasó algo. Y bajando tan abruptamente, ¿no? Porque si tú bajas poquito a poco... No, y fuera de cualquier aeropuerto, porque no es lo mismo una bajada, a lo mejor que hay una mala... Está relativamente cerca Marsella inicio, vamos, está a tiro de piedra. Sí, pero es raro, es raro. Fue la rumorología inicial, que vamos, desafortunada y sin fundamento, ¿no? De que si era un atentado terrorista y tal, ¿no? Un atentado de lo que hace es estallar, ¿no? Pero como todo, ya veremos. La gente, no. Bueno, no, pero digo que lo más grande que ha aparecido es un trocito del tamaño de un coche, según decían. Sí, pero lo más de una caída de esa altura. Yo no sé qué ha sido, pero lo importante... A caer a plomo, vamos, yo no soy experto. Bueno, que se investiguen, pero yo estoy convencido, primero, por los gobiernos que están. Luego, por la compañía, que es Lufthansa. Hombre. O sea, que lo van a hacer, lo mejor que se espan. Pero si esas cosas... Sin esconder nada. Claro, pero si... Ayer una persona me decía la chorra y dice, no, es que las compañías de low cost tienen menos seguridad. Digo, no te digáis tonterías. Perdona, los mejores aviones de las aerolíneas en Europa los tiene, los más nuevos, pero es Ryan. Pero es igual quien los tenga. Que no ha tenido nunca un accidente. No, pero además de eso, tú no puedes levantar un avión de línea comercial sin cumplir los requisitos en lo que es. Son los mismos. Todo el mundo cumple los mismos. Bueno, hay que decir... Es una demagogia espantosa. Sí, pero es increíble. Es una demagogia carroñera. Es inaudito que un individuo que se supone que es un político profesional... Asistente de un eurodiputado. ...suele una majadería semejante en una situación tan extremadamente dramática. Porque en condiciones normales se pueden soltar majaderías y siguen siendo nada más que majaderías. En medio de una tragedia, alargar una majadería, si es una canallada. Bueno, yo lo que quiero es que el de la maldita sociedad capitalista renuncie al capital que le pagamos todos. Porque, claro, el capital, si es malo, renuncia. Claro. O sea, Garzón, renuncia. No te manches con el dinero. No te manches con el dinero del capital. Y además, vete andando a todas partes. Si es posible, descalzo. Es que, de verdad, es que no tiene... No te manchas nunca al avión. Claro, el cómo irá en primera. No tiene maldita la gracia. No, pero si es un... Bueno, hay que decir, Vanessa, que nuestros oyentes se han sentido muy afectados por eso. Pues sí opinan sobre esas desafortunadas declaraciones y también sobre lo difícil que lo va a tener Susana Díaz para ser investida. ¿Cuántas veces te ha dicho tu madre? Haz lo que quieras. Y en verdad te está diciendo... Haz lo que quieras. Pero... Ya que has venido, te podrías quedar a cenar. Y es que te lo ha dicho tantas veces. Qué grande es tu madre. Ya está a la venta el Extra del Día de la Madre de la Once. Con un premio de 17 millones de euros. Un premio casi tan grande como el amor de una madre. Once. Este año tienes en tus manos lo que necesitáis tú y tu empresa para seguir creciendo. Ya están a tu disposición las líneas ICO 2015, destinadas a financiar inversiones y liquidez de empresas y autónomos. Infórmate en tu banco o en ico.es. Líneas ICO 2015. El futuro ya está en tus manos. Gobierno de España. Doctor Martín Vázquez, ¿usted recomendaría oxicol para bajar el colesterol y reducir esta oxidación? Sin duda alguna. Yo siempre recomiendo oxicol porque es el único que es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol. A la par que neutraliza en gran medida su oxidación, impidiendo que se acumulen nuestras arterias. Mantén el colesterol a raya con Oxicol. De Laboratorio Sacta Pharma. Contabilidad, impuestos, IVA. No dejes que tus dudas se conviertan en problemas. Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club. Están donde tú estás, son expertos profesionales y saben cumplir plazos y ajustar precios. Infórmate ya en clubdelasesor.com. La mayor red nacional de asesorías. Si tienes un impacto en el parabrisas, ahora es el momento de llamar a Carglass. Porque con cada reparación o sustitución te regalamos un juego de limpiaparabrisas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902-2070-10. Promoción válida hasta el 19 de abril. Consulta condiciones en carglass.es. Meli Camacho, tú que estás a la última en productos de belleza. ¿Qué me recomiendas para el cabello? Pues recomiendo Nuguela Anzulé por su fórmula única. Con extracto de cebolla roja, glucógeno marino y sales del mar muerto. Hacen que después de cada lavado tengas un pelo bonito, brillante y con volumen. Además, estimula el crecimiento del cabello. No huela a cebolla y es de uso diario. Yo lo quiero probar. ¿Dónde lo encuentro? El champú Nuguela Anzulé con extracto de cebolla se encuentra en farmacias para farmacias y herbolarios. Pero que no te den otro. Que sea Nuguela Anzulé. Ya me contarás. ¿Te gustaría tener un conocimiento global de la ciencia económica? ¿Entender las diferentes secuelas económicas? ¿O saber por qué llevamos tantos años de crisis? No lo dudes. Tu opción es el Máster en Economía de la Universidad Francisco Marroquín y de OMA. Apúntate a la tercera edición de este programa que comenzará el 17 de abril. Llama ya al 91 172 2394 o entrando en www.omayau.com. Madrid es radio. 99.1 ¿Estás pasando por una crisis sexual de disfunción eréctil o eyaculación precoz? En Men Solutions de Clínica Menorca verás crecer tu calificación sexual a triple A. Activo, amante y ahorrador, ya que mejoramos los precios ofertados por otras clínicas. Llama al 91 328 0603. Lo último en medicina sexual. 91 328 0603. ¿Eres autónomo o estás pensando en abrir tu negocio? Ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 2.800 euros para poner en marcha tu idea y hasta 5.000 euros por cada puesto de trabajo que crees. Si tienes un sueño, hazlo realidad. Plan de ayuda a los autónomos. Infórmate en empréndelo.es. Comunidad de Madrid. La suma de todos. ¿No cobrar es lo que más te preocupa cuando alquilas tu vivienda? Renta garantizada te protege contra los impagos. Renta garantizada te seguirá pagando el alquiler aunque no lo haga el inquilino. Infórmate. 91535 6727 y en la web rentagarantizada.es. Alquiler garantizado. La Sociedad Europea de Optalmólogos ha distinguido el trabajo de la clínica Novovisión en operaciones de los ojos como The Best of The Best 2014. Para nosotros, cada reconocimiento lo que supone es una garantía más para la calidad de tu mirada. Clínica Optalmológica Novovisión en Castellana 54. Si estás pensando en cambiar tu bañera por plato de ducha o reformar tu baño completo, llama a duchat.es y no tendrás que preocuparte por nada. Te enviamos un profesional a tu domicilio. Llámanos al 91 474 1004. Si lo prefieres, visítanos en la calle Ferrocarril número 5 o en nuestra nueva exposición en el Centro Comercial Burgo Centro, en La Roza. Y recuerda, trabajamos en toda la Comunidad de Madrid. 91 474 1004. Clínica Optalmológica Novovisión. Ganar donada por la seguridad de tus ojos. En Castellana 54. Un paso más en la eliminación de dioptrías con láser. Si quieres disfrutar de la mejor cocina castiza en pleno barrio de las letras, Grupo Oter abre para ti La Entretenida. Una nueva taberna en la que lo tradicional y lo moderno se unen para ofrecerte lo mejor de Madrid. Cocina ininterrumpida de una a una. La Entretenida. El sabor de Madrid en Cervantes 16, esquina Quevedo. Reserva ya en grupohoter.com o en el 91 737 7588. Ay, mi gordi. Pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo. El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 mujer. A la primera señal. Vuela. Comunidad de Madrid, la suma de todos. Llega el buen tiempo y no me vale nada de ropa. Tranquilo, estás a tiempo con Adelgar. Combinando tratamientos personalizados que hacen trabajar tu metabolismo de forma natural, obtenemos unos resultados espectaculares. Solo hasta el 31 de marzo los combis especiales de primavera tienen el 30% de descuento. Llámenos. 91 577 44 77. Problemas en las tuberías, poco caudal de agua, agua sucia. Olvídese de problemas. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras es la solución. Sin obras. 91 110 11 92. Sistemas de aguacería caliente y calefacción. Sin obras. Sin obras, sin ruido y sin polvo. Limpio y duradero. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras. 91 110 11 92 o www.fontanalia.es. Madrid es radio 99.1 Es radio. Bueno, vamos a empezar por el ataque del asistente que espero que renuncie al maldito sueldo capitalista que cobra de Couso, el hermano de Couso. Se vaya a vivir a Corea del Norte. No, no, a Venezuela, a Venezuela, que en Corea los del régimen tienen, Venezuela ya tienen que ir a matar. Bueno, por cierto, nunca ha hablado bien de Felipe González, pero ha hecho muy bien lo que tiene que hacer y lo que tienen que hacer los demás partidos es poner también, no, porque eso funciona. No funcionaría en Francia, pero en Venezuela sí funciona. A mí me parece un error, porque efectivamente Felipe González es un sujeto tan vulnerable que efectivamente... ¿Pero que no va a vulnerar Maduro? Que efectivamente... Mire usted, el problema es ese, que sí, para atacar a un dirigente corrupto, pones a otro dirigente corrupto... Pero hombre, hay una diferencia entre el gorila rojo y Felipe González. Sí, hay una diferencia. Sí, hay una diferencia. Hay una diferencia. Pero decir que hay una diferencia no significa que sea un acierto. Pero que el que estaba en la Internacional Socialista con Carlos Andrés Pérez era Felipe. Si yo muchas veces he dicho, ¿por qué no salía a defender a los adecos? Pero igual que los democristianos españoles, en lugar de estar traicionando como de costumbre a los suyos, es decir, Arenas, o sea, Arenas, y cualquiera que tenga un título de abogado tenía que sumarse para defender a los de Copey, a los copeyanos, que son los democristianos de Venezuela. Que es que no hay un puñetero democristiano español político que esté defendiendo a esta gente que está en la cárcel y que los están matando. Federico, digo yo que habrá algún dirigente del Partido Socialista Obrero Español que, en primer lugar, sea un buen jurista y, en segundo lugar, no tenga una biografía como la de don Felipe González. Pero vamos a ver. Pero ¿desde cuándo hace falta ser jurista en Venezuela? Lo que hace falta es tener valor. Pues quédese con la segunda parte. No tengo una biografía como la de don Felipe González. Mire, mire, mientras el gobierno actual de España dice que el señor Maduro es un amigo de España, lo dicen en el Congreso de los Diputados, lo dijo el señor Morenés, el señor González ha tenido al menos la decencia, y hay que reconocérsela en este punto, de ponerse del lado de las víctimas. Ahora, pobre Morenés. Pobre no, pobre no, que después de lo que ha hecho con la capitana, es para... Eso dijo nuestro amigo Nicolás Maduro. Pero si él ha dicho que es amigo de España, si lo ha dicho Mar Gallo, ¿cómo en su momento? Hace cuatro días. No Maduro, siempre no Maduro. No, no, se refiere a Maduro. Maduro. Si se refiriera a Venezuela, estaría con las víctimas. ¿Cómo vais a decir la indecencia? Pero oye, vamos, oye, ¿no podéis culpar al gobierno, a Morenés, de algo que no ha hecho? ¿Cómo que no ha hecho? Es decir, el apoyo firme del PP y del gobierno y del PSOE a López y al alcalde de Caracas. Así de firme. Rajoy estuvo bien. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Invadimos Venezuela o qué queréis hacer? No, eso no le vendemos armas, por ejemplo. Bueno, pero está... Y no cobramos. No estamos vendiendo armas, es falso. Está paralizada la venta de armas. Ahora, ahora, porque no hay dinero. Pero oye, de verdad. Fragatas, material antidisturbios. Oye, vamos a ver. Tenéis que darle al gobierno siempre, por el hobby. Vale, vale, vale. Mandamos a alguien presentable. No, no, no. No, Felipe González. Oye, Felipe González, os guste o no, es la figura... Sigue siendo lo mejor que tiene el PSOE. Oye, pero vamos a ver. ¿Qué le vamos a hacer? El PSOE no ha producido más que Felipe González. En América, en toda hispanamérica. Pero oye, y como envida a Suárez. Pues Suárez ideológicamente no tenía una idea. Pero era una persona prestigiosa porque hizo una transición. Sí, bueno, pero a Suárez no le condenaron por banda armada a un ministro. Sí, pero no le condenaron a él. Bueno, y a Margaret Thatcher, mira, fíjate, se le morían los terroristas. Pero ella dijo, yo disparé. Sí, pero justamente, claro, es que esa es la diferencia. No, pero vamos a ver. Esa es la diferencia entre asumir una responsabilidad política y ser condenado judicial. Pero vamos a ver, pero vamos a ver, que hay unos tíos que están en la cárcel, que los están matando. Exacto. Entonces, lo que hace falta es apoyar a esa gente. Felipe González les viene bien. La prueba de que les viene bien es lo mal que lo ha tomado Maduro. Y luego, don Federico, en España las autoridades. Rajoy estuvo bien recibiendo a la mujer del Edma. El resto de autoridades mirando hacia otro lado. Totalmente. Algunos porque ponen el cazo. Y en Sudamérica y Centroamérica, todos también mirando hacia otro lado. Por supuesto. Si es que se han quedado solos, pero como la oposición cubana, que se ha quedado sola. Se ha traicionado hasta Obama. Pero Obama que nació traidor y luego peor. Bueno, vamos con este Eduardo. Oye, que no salimos de garzones, ¿eh? Nos libramos de Baltasar. Nos cayó el Albertito, que no era nada, que era un adjunto a Tania. Albertito de buena gente. De buena gente. Pues mira, ahora tiene una ocasión con Tania Sánchez, tu admirada. Ahora que dicen que está libre. Pero encima nos cae el Albertito. ¿Quién tiene la oportunidad, Eduardo o Alberto? No, no, Eduardo está muy bien. Es un tipo seria, vale. No, un respeto. Sería una pareja explosiva, ¿te imaginas? Permíteme con permiso de Blanca. Y tan explosiva como que duraría entre 15 y 20 minutos. O sea, el tiempo del choque. Sería un choque permanente. Vamos con Eduardo Garzón. Ese comunicado, ese comunicado, ¿cómo era ese comunicado? ¿Cómo era ese comunicado? ¿Cómo nos divertimos? Usted, que es buen conocedor de la historia, supongo que como a mí, le habrá hecho evocar al dictador Primo de Rivera, que era el que hacía esas cosas. No, pero Primo de Rivera tenía mucha gracia. Hombre, tendría gracia, pero el que inventó lo de los comunicados sentimentales fue Primo de Rivera. Fue para defender a una querida que se llamaba la caoba. La caoba. Yo, a una señora que se llama la caoba, que es la querida, y que cuando se meten con ella, porque dicen la querida, sale Primo de Rivera defendiendo, teniendo a la familia, Marqués de Estella, o sea, al hijo, José Antonio Primo de Rivera, que ya era mayor. Pero tenía que defender a la querida, porque era, Primo de Rivera era un general del siglo XIX, extraviado en el siglo XX. Por eso fue una dicta blanda a lo suyo, y hay cosas que no encajan. Y cuando definía Vallínclán, que lo mete un rato en la cárcel, un ratito, porque había estado asesino después de la caoba, además, ceceaba, que es el único gallego que ha ceceado en la historia. Decía, asesino, eres un asesino, y todo lo tuvieron que meter un rato en la cárcel y produce una nota, Primo de Rivera, padre, que decía, el eximio escritor y extravagante ciudadano. No te lo hayan, claro. Que es la definición perfecta. Que además le encantaba la prensa a Primo de Rivera, aparte que hizo el carnet de prensa, lo trajo de la Italia fascista, y además era un hombre simpático, dicharachero, juerguista, era un personaje curioso. Aplaudido por la izquierda, por cierto. Que estos chicos sepan que el precedente de lo que han hecho se llama Primo de Rivera. No, no, pero Primo de Rivera tenía gracia. Estos son, el precedente de lo que han hecho es lo que hacía el gorila rojo. Exacto. Por ejemplo, cuando se divorcia de su señora. Yo he visto en el programa Lo Presidente, porque en Miami lo daban a la hora del rumor, o sea, a las seis de la tarde, por alguna razón, en Miami a la gente le gusta reírse. Y entonces ponían el aló presidente, y que a veces duraba cuatro horas el programa, entonces hacían ediciones con las partes más jocosas. Y cuando, antes de traicionar a su señora y de echarla de palacio y tal, que luego las hijas se han atrinché, no han dejado entrar a Maduro. Las hijas siguen. Siguen allí viviendo. Maduro no se atreve a entrar, pues se lo matan. Entonces, cuando se separa el día del cumpleaños de su mujer, dice, señora, esta noche le voy a dar su merecido. Y hacía así. Le faltó hacer culo. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible? Y así todo el tiempo. Es que era así, es que era un gorila, un auténtico gorila. Pues eso te hará pablete. Criminal, el primer golpe de Estado contra CAP, contra Carlos Andrés Pérez, pues hay cientos de muertos. Carlos Andrés Pérez, yo conocí aquí a la persona que pagó su funeral, ¿no? Un judío, una persona magnífica, y me decía que Carlos Andrés no tenía ni un euro, ni más ni un dólar, ¿no? Y pese a la mala fama que siempre tuvo. Bueno, pues vamos con el garzonita este. Vamos con Eduardo Garzón. Una de nuestras oyentes nos dice que, bueno, que critica que él mismo vive como un capitalista, pero quiere que todos los demás seamos comunistas. Opinan también sobre la investidura de Susana Díaz y nos dicen que quien más ganas tiene de que sea presidenta de la Junta es Pedro Sánchez. Ahora vamos a descubrir por qué. A esto ha quedado, desgraciadamente, la izquierda en nuestro país. Una izquierda necesaria ha quedado solamente en arzoncitos, en subsidiados, en profesores universitarios que no saben nada. Él vive como un capitalista, pero quiere que los demás vivamos como los comunistas. Pues mire, sí, es cierto que todos estos progres siempre están utilizando la mentira y la amarrullería para confundir a la gente. Bien, decirle al señor Garzón que gracias a la sociedad, a la maldita sociedad capitalista, él vive como un rey aquí en España, ¿no? Yo creo que los partidos que han sacado algo en las elecciones andaluzas, que no ayuden, que no ayuden a que esto se siga manteniendo. Pedro Estornudo, este tiene unas ganas locas de que a Omaita le hagan presidenta de Andalucía. Porque no vaya a ser que no se la hagan, cruce de espeña perros y suba para arriba. Bueno, ¿tú eres de los que creen que cruza? No, no, yo creo que no. Yo creo que no, pero hay gente que piensa que pese a todo... Mira, yo te digo lo que ella piensa. Ella cree que no puede hacerlo, porque hace muy poca ha habido elecciones y no se entendería de una campaña atroz. Yo creo que ella o va a dejar que Pedro Sánchez se pegue la gran castaña y quede encerrado y venga ella. Pero su candidata claramente es Carmen Chacón. Además, no olvidemos que Susana Díaz es una mujer joven, es decir, que no estamos hablando de... De 40 años. Y entonces ella si pudiera, yo creo que va a poder, pero vamos, ella ya... Pero su programa era venir a las primarias y ser la candidata. No, yo te lo he dicho siempre que no. Es que no le ha salido. Yo le he hablado con ella y ella siempre me ha dicho que no, que no, que no, sí, sí, sí. En una estrategia mínimamente inteligente... Pacón y lista. Eres de una inocencia, no vas a creer a un político. En una estrategia mínimamente inteligente esta mujer lo que tiene que hacer es que otro se la pegue en las próximas y esperar a las siguientes. Sí, pero... Ahora, que ese otro sea Sánchez o sea Chacón, eso ya no lo sé. Yo creo que aquí hay una conspiración, como dice Villalobos Arriola, o Arriola Villalobos, hay una conspiración para que gane Ciudadanos. O sea, que están conspirando el PP y el PSOE para que gane Ciudadanos. Lo único que tiene que hacer Albert Rivera para ganar es, bajo ningún concepto, llegar a tener a Arriola como asesor. O sea, la única cuestión es... Y bajo ningún concepto llegar a ningún acuerdo con nadie. Por supuesto que no. Con nadie. Él tiene que llegar virgen solo a las elecciones generales. Punto. Y vamos a ver si más convoca o no, porque ahí va a tener... Vamos a ver, va a tener un problema. Y luego Ciudadanos, yo le deseo lo mejor y además será bueno que haya una coalición PP-Ciudadanos, creo que es bueno para España. Yo creo que sería mejor Ciudadanos-PP. Bueno, cada cual, yo creo que va a ser PP. Hombre, o sea, entre Mariano y Rivera, sinceramente, para desescombrar esto, de Mariano no me puedo fiar. Bueno, oye, pues yo sí. Mariano ha hecho lo que tenía que hacer, ha salvado la economía española de la mayor crisis. Sí, sí, la ha salvado. Mira que son previsibles ustedes. Sí, porque claro, es que niega la evidencia. Es como si yo te digo, Federico, hoy es de noche, me das, hoy es de día, pues lo mismo. Rajoy ha cometido errores, yo lo he criticado duramente, es más duro que he sido con el tema de Arriola, con el resultado electoral o con el aborto. Sí, tú te metes con Arriola, pero no con Rajoy. Sí, me voy a meter ahora. Es decir, la comunicación del gobierno es un desastre, un desastre atómico. ¿Sabes qué le llaman la monja? ¿A Rajoy? No, 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 sería monje, más o menos. No, no, la monja Carmen Martínez Castro. Sí, pero Carmen no hace la comunicación. Yo te digo la comunicación del gobierno, ¿no? Desde el gobierno, a la hora de comunicar, no lo hace ella, es decir, ella lo hace muy bien. Carmen y su brazo armado barrio canal. Carmen hace muy bien lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Qué hace? No, por curiosidad, porque no ha dado ni una sola rueda de prensa. Se lo tiene que dar la idea. Cuando hablo de comunicación, eso no es. Están hablando ustedes para iniciados. Sí, no, no, yo te hablo de las líneas comunicativas de un gobierno que eso lo decide Rajoy y su equipo. Y eso es un error, porque mira, a los partidos, y tú te gusta el fútbol, a mí no, pero un partido, si tú sabes un partido a empatar o que no te metan un gol, ¿a qué has perdido? Bueno, pero has perdido por goleada. Y entonces el problema es que ahora tienen que salir a ganar, y tenía que haber salido a ganar. Y con Arriola, ¿sabes? Vamos, salen a perder. Bueno, Aegón. Seguros de salud, Federico, y seguros de vida. Los Arriola Villalobos necesitan varios seguros. Pero si son multimillonarios. Bueno, pero nunca está de más. El PP pobre, Arriola multimillonario. Después de lo que ha dicho usted, de que Carlos Andrés Pérez acabó pobre, ya pueda acabar pobre cualquiera. No, Arriola no, hombre, porque Carlos Andrés no robó. Pero Arriola no, ¿eh? Arriola. Arriola es riquísimo. Tiene un fortunón. Se anda que cada pera... No, 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 no. No hace falta tener ninguna fortuna para conseguir uno de estos seguros de salud. El precio de un periódico de papel. O el café, que nos lo podemos quitar. El precio de La Razón, por ejemplo. Bueno, o el café. El café, el mundo. La Razón. Iba a decir... ¿Un café? No, del país no. El país que lo pague Soraya. ¿Cuál es el mejor periódico de España? La Razón. Pues entonces, en precio de La Razón. Y a la ABC también. Déjame que yo defienda lo mío. Bueno, y en el mundo hay cosas interesantes. La Razón. Bueno, pues por esos sustos que muchas veces nos da la vida, cubrirnos las espaldas, que nunca viene mal, y dejar bien a nuestra familia, quienes se queden. El teléfono es gratuito, además. 900-177-177. 900-177-177. Bueno, no vamos a ir al corte inglés. Si hay algún tuit que te llame la atención... Bueno, en arrobas la manana de FJ le dicen que Felipe González podría aprovechar y enviar a Venezuela, por ejemplo, a Pedro Arriola, otros a Alfonso Guerra. Hay apuestas para todo. Si quieres hundir Venezuela más, envía a Pedro Arriola. Bueno, mira, esa es una solución. Si fuera asesor de Manu, hundiría el régimen... Mariano, nombra embajador en Venezuela a Arriola. Ya lo habéis hecho millonario, que lo hagan embajador, asesor a González. Bueno, vámonos al corte inglés a ver qué nos traes. Pues vuelven los 70. Es que hay que volver al 78, volver al espíritu de la Constitución. Al espíritu del 78, pues sí, está muy bien. Iniciamos un periodo reconstituyente. Bueno, pues con rayas y a lo loco, porque vienen horizontales, verticales... Mira, Arriola y Diálogos podrían ir como de Boni y Ancray. Exactamente. A rayitas... No la veo de fate una, güey, ¿eh? Bueno, pues que tenemos... Es una merbellona, merbellona. Yo iba a decir en plan Picasso, James Silver, Coco Chanel... Eso no sabe quién es Diálogos. Diálogos es zafio, nada. Son los flecos, el ante, ya sabes que es uno de los tejidos estrella. Luego también, por supuesto, los vaqueros y son largos de campana y con el tiro alto, como nos gusta. ¿La campana, de verdad? Sí, sí, señor, vuelve la campana. Lo que no vuelven es las ovejas a la iglesia en Cataluña. Exacto. Pero la campana, la esquila de terraza, son una cantidad de cosas inútiles, sabemos. De verdad es cierto. O sea, esto seguro que no sabe si está acá. No, desde luego, si está nada. No, bueno, en fin. Pues dicho queda, que en los setentas a década prodigiosa, pues bien. Bueno, tenemos una... Salta la noticia. Salta la noticia. Tenemos en el fútbol, modelos, bellezas y tal. Bueno, pues tenemos una noticia que hemos confirmado o no, Isabel González. Sí, efectivamente, buenos días. Es Lucía Villalón, la periodista y Chicharito, no el que está en la tripa de Susana Díaz, sino Chicharito futbolista. Chicharito, el famoso jugador mexicano que no acabó de triunfar en la Premier y que está en el Real Madrid, por lo menos hasta fin. Cedido. Es que me he enterado de todo ya. ¿O es que el futuro hijo de Susana Díaz se llama Chicharito? Lo llama. Le llama a ella. Ella le llama Chicharrito. Dice aquí, es Chicharito, dice ella el Chicharito y se señala a la tripa. Sí, lo dice ella, siendo así en broma. Sí, 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 sí. La gente aplaude, fervorosa. No le ponga a Jonathan, pero de momento es Chicharito. Jonathan Guillermo. Jonathan José, el cubo. Es devota de la Virgen del Rocío. De hecho, la víspera de las elecciones acudió con su marido y con su sobrina a rezar. A rezar. Sí. Pues no sé yo si la Virgen estuvo cariñosa con Andalucía, sinceramente. Bueno, pero le dio la victoria. Pasada en la tierra de María Santísima. No sé, no sé. Ahora la hemos visto de bota con Fran Rivera. Pero vamos, como se dicen los toros, pidiendo la muerte. O sea. Qué mirada. Pero ella es muy simpática. No sé si la conoces personalmente. De trato es muy agradable. Muchos políticos, si puedo, no los trato. Oiga, y chicharito, y chicharito, ¿está en el santoral? Chicharito. No, chicharrito es una forma... Chicharito, que significa guisantito en mexicano. En el origen era el garbanzo. Pero en México, o por ser México, bueno, pues por alguna razón le llaman chicharo al guisante. A ella le ha costado mucho que era embarazada. Y este era el pequeñín, que es de estos, como dice Usía, un ratón del área. Un ratón del área. Y entonces están en Madrid, le dejan jugar, pues unos dos, tres minutos. Pero oye, yo creo que con Lucía tiene para jugar, pero vamos. No sé si será pareja de aeropuerto. De momento ella está cubriendo la Fórmula 1 y él está... ¿Y cómo se llama? Javier Hernández, si no me equivoco. Ah, no tiene dos o tres nombres, como todos sudamericanos. No, no, es mexicano. Los mexicanos son más sobres. Pero ella se la relacionó con Cristiano Ronaldo. Y de hecho dice que salió del Real Madrid por Cristiano Ronaldo. Un pequeño afer y tal y cual. Las malas lenguas. Pero donde... Y ella dijo que no, que tenía otra relación. Que tenía el corazón ocupado. Y era en México. Bueno, pues de eso, de Campanario, que ayer presentó la dieta de la alcachofa, dijo que sus puertas están abiertas para Belén Esteban y para cualquiera que quiera entrar. Sobre todo para la dieta, claro. Que quiera tomar la alcachofa. De la comunión de Leonor. Tendremos que sacar la niña desaparecida. No la van a hacer en la clandestinidad. Sí, sí, el 20... En un miércoles va a caer. El 20 de mayo, miércoles, con seis personas invitadas. Ni una más. En alguna cripta y a oscuras. Pues me imagino. Bueno, la reina es muy celosa de lo que es la intimidad de las niñas. La reina... A ver, tú que tienes influencia. O sea, la reina es reina. Y como es reina, no es doña... Pero lo está haciendo muy bien. No, no lo está haciendo muy bien. La niña, la princesa de Asturias, si comulga... Si no comulga, no comulga. Pero si comulga, tiene que hacer la primera comunión como... No es lo mismo hacerlo muy bien que no hacerlo mal. Son conceptos muy distintos. Yo creo, de verdad... Muy bien, Isabel, no lo voy a mejorar. Y son las diez. Con toda la presión que ha tenido la pobre y todos los periodistas ahí mirándola con lupa a ver, de verdad, lleva nueve meses... Bueno, yo nunca la he machacado. Al revés. No, 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 te equivocas. Eso que no me tiene mucha... Tú no, pero otros sí. Yo no formo parte de lo que serían los periodistas que le pueden gustar más, pero siempre la he defendido. Creo que se la ha machacado muchísimo, 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 ¿no? Pues que le digan a Espotorno y a Ayuso y compañía que son los que movían las campañas. Bueno, pues Ayuso dirige El País y dos o tres periódicos más. Es más, como te descuides... No, yo no. El mío, afortunadamente, no. No te preocupes. Y siempre tendré un hueco aquí para venir a molestarse, ¿no? Ah, yo por supuesto. Pues ya está. Yo por supuesto. Me vendría aquí a molestarse. Ayuso, bueno, Ayuso. Y a intentar meterme en el programa de Isabel. Jesús, te apaco. Que me huye. Bueno... Te iba a comentar una cosa para Cónica Rosa. La aristocracia inglesa, si te fijas, siempre tiene dos o tres nombres y dos o tres apellidos. Sí. Si te fijas. Y eso está copiado en Sudamérica debido... Eso lo pillaron la parte esta, de dos o tres apellidos horribles, ¿no? Jonathan, María y tal, ¿no? Dos nombres, dos nombres. Sí, sí, sí. Jorge Alberto Valdano, por ejemplo. Los Buckingham Chandos, ¿no? Que eran los duques de Buckingham. Que nos vamos porque son la hora de las noticias. Y luego ya en la Cónica Rosa nos espartimos. No me dejan nunca hablar. A la venga. Me voy con mi facsimil de Isabel y ya está. Al facsimil de represión.